Hola amigos, hoy estamos en uno de los miradores más hermosos de la ciudad de Puerto Montt y es el mirador Manuel Montt Este mirador se encuentra ubicado en el sector alto de Puerto Montt y es un lugar que hay que visitar antes de conocer los alrededores de la ciudad Tiene una vista privilegiada donde se puede ver la isla de Teguro, la Cortanera, los principales edificios el balneario Peyuco, el cuarto y también la cordillera de la Costa Se encuentra ubicado en la población Manuel Montt en el sector alto de Puerto Montt Se puede llegar a pie y también se puede venir en auto También desde acá podemos ver la población Lins, la población Pichipeyuco, el balneario Peyuco Algunos edificios, algunos colegios También podemos ver el mall Castanera, sus dos torres, la nueva torre que falta terminar de construir Al fondo se ve la isla de Teguro, el puerto, el sector de Bellavista, las antenas, el seminario Realmente se puede ver casi todo Puerto Montt desde el mirador Amigos me presento soy Monji Milenario y ojalá puedan suscribirse al canal, compartir, darle me gusta y dejar algún comentario sobre el video o de que video le gustaría que hiciera en una nueva ocasión Pronto estará subiendo un nuevo video de la laguna que está ubicada en el sector de Valle Volcanes en Puerto Montt Es una laguna muy hermosa, así que suscríbanse para que puedan ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.